¿Qué es la recuperación de Bitcoin? ¿Qué es la recuperación de Bitcoin? El tercer halving. Cada vez que hay un halving lo que se hace es que se reduce a la mitad la recompensa que obtienen los mineros cada vez que se solucionan o generan un bloque dentro de la blockchain. Y, por tanto, a medida que se va reduciendo esa cantidad de Bitcoin que se va generando, el coste de producirlo es mayor. Por lo tanto, se exige adicionalmente un precio mayor para poder hacerse o poder vender estos Bitcoin. En las ocasiones anteriores lo que habíamos visto había sido fuertísima subida después de los dos halvings anteriores. En el año 2012 fue el primero y el segundo en el año 2016. Recordad lo que pasó después del año 2016, que el Bitcoin llegó hacia la zona de los 20.000. Por tanto, ahora estamos en esa situación después del tercer halving y esto hace que los inversores de nuevo vuelvan a poner foco en este tipo de inversión. Así que, otro de los factores de los catalizadores positivos que ha hecho que se haya recuperado con tanta fortaleza. Sí, efectivamente hemos visto que el Bitcoin ha llegado hacia la zona de resistencias que teníamos en el entorno de los 10.500, un poquito por debajo. Justamente se dio la vuelta al llegar a casi los 10.400. Una zona de resistencia importante que creo que es la que hay que vigilar en estos momentos. Es cierto que a partir de aquí se está consolidando. Lo normal es que una vez llegada esa zona de resistencia, pues que pueda haber algún tipo de pullback, como así ha sido. Y en este caso, yo creo que lo que deberíamos de fijarnos es ver si vuelve a superar los 10.500 dólares. Si los volviese a superar y viésemos algún cierre diario por encima de esos niveles, se podría dar por activado un segundo impulso alcista, o por lo menos ese sería quizás el escenario más probable. Y, por tanto, pues pudiéramos tener adicionalmente mayor recorrido al alza para el Bitcoin, que podría ser de nuevo un año importante este 2020, incluso el 2021. Evidentemente, todavía no se ha confirmado. Hay que esperar a confirmaciones. Está consolidando en esa zona de máximos, en la zona de los 10.000, ahora mismo cotizando 9.500. Sabemos que es un mercado muy volátil, que se pueden mover 500 puntos fácilmente, pero está consolidando en esa zona. Y a partir de aquí, después de haber hecho el primer impulso de subida, esa recuperación fuerte, ha corregido hasta el 38,2% de FIU de toda la subida previa. Se ha parado justamente ahí, ha intentado atacar los máximos, no ha sido capaz de momento, pero creo que en el momento en el que sea capaz de superarlo, que supere esos 10.000 de nuevo, cerrando por encima, o los 10.500, que sería justamente la resistencia posterior, puede ser un activo a tener en cuenta, vigilar, para este año 2020 y probablemente también para el siguiente. O sea, que es muy interesante la situación ahora del Bitcoin, de cómo se está comportando. Bueno, creo que es importante empezar a tenerlo como un activo a vigilar. Creo que es importante ver que supere, que veamos ya la confirmación de esas rupturas de máximos. Pero sí que es cierto que si nos atenemos a lo que ha pasado en ocasiones anteriores, cuando ha habido halvings, posteriormente los inversores han lanzado la compra del Bitcoin, han subido el precio considerablemente. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir ahora, porque evidentemente lo que haya pasado con anterioridad no tiene por qué repetirse en el futuro, pero sí que es un factor que creo que es determinante y creo que si volvemos a ver que el Bitcoin supera esos niveles, volveremos a ver en prensa noticias interesantes acerca de este activo y que, por tanto, muchos inversores puedan de nuevo empezar a coger confianza de invertir en estas criptomonedas. No hay que olvidar que al final las criptomonedas son un activo muy volátil, en el que sí que es cierto que lo ideal quizás no sea no invertir una gran cantidad de nuestros fondos, sino tenerlo como una pequeña parte de nuestra cartera e intentar aprovecharnos de esa volatilidad y de esos movimientos fuertes que pueda tener. Pero creo que es momento de vigilarlo, de estar muy pendientes y a ver si es capaz de confirmar rupturas de resistencias. Por tanto, activo a vigilar. Sí, sabemos que la volatilidad es muy fuerte en este mercado, en el mercado de las criptomonedas. Ya lo vimos en ocasiones anteriores. Si vemos el gráfico, podemos ver cómo desde el año 2017 tuvimos una fortísima volatilidad que se disparó el precio en unas pocas semanas hasta llegar a los 20.000. Luego, después de eso, hemos visto una fortísima caída también a posteriori. Volvimos a ver fuerte repunte de volatilidad en 2019 para volver a ver caídas. Por tanto, sí que es cierto que es un activo muy volátil, es un activo de muchos riesgos, eso hay que tenerlo en cuenta, pero que es un activo también que nos da muchísimas oportunidades. Cuando empieza a haber interés por parte de los inversores, da muchísimas oportunidades, porque incluso movimientos en intradía suelen ser porcentajes bastante amplios. Así que sí, es cierto que es muy volátil, es cierto que hay que tener mucho cuidado con las criptomonedas y por eso lo que comentábamos, que quizás no sea el activo para invertir una gran cantidad de nuestros fondos, sino simplemente una pequeña parte para intentar rentabilizar esa volatilidad que tiene, pero que evidentemente hay que tener cuidado y hay que estar muy pendiente de lo que hacen los precios, de lo que hace el mercado y aquellos factores que están afectando en cada momento. Así que, importante tenerlo en cuenta a partir de ahora, pero también hay que tener en cuenta que hay que saber gestionar bien el riesgo, poner stop y gestionar las operaciones de manera coherente y de manera bien estructurada desde el principio. Bueno, ahora mismo el Bitcoin sigue siendo la criptomoneda con mayor capitalización o mayor peso dentro de todo el ecosistema de las criptomonedas. Sin embargo, hay otra criptomoneda, como puede ser por ejemplo Ethereum, que está recuperando más todavía que el Bitcoin. Hemos visto que han surgido muchísimas criptomonedas desde los últimos años y gran parte de esas criptomonedas se utiliza en la tecnología de Ethereum. Por eso el ECER es una de las criptomonedas que también se está viendo bastante beneficiada desde el corto plazo. Parece que está, pues incluso podría estar generando una especie de doble suelo y ya veremos a él porque tiene resistencias importantes en los 363,3 dólares. Pero a corto plazo se ha recuperado bastante. La siguiente zona de resistencia la tiene en los 285,7, nivel que se podría también empezar a vigilar. Además, otra de las cosas que ha hecho en toda esta recuperación parece que ha generado ya un primer impulso, un primer impulso que se podría dar quizás por activado. Ha corregido hasta el 38,2% de FIBO de toda la primera subida. Se podría pensar que a partir de ahora quizás pudiera ya estar activado ese segundo impulso. Es un activo a vigilar. Yo creo que también, al igual que el Bitcoin, el ECER a partir de ahora Ethereum, pues puede ser lo que se fijan muchos de los inversores. Así que mientras no pierda o vaya perdiendo soportes, sigue estando en tendencia alcista de momento y ha recuperado más que el Bitcoin. Bien, pues para aquellos inversores que sigan interesados en criptomonedas, que empiecen a pensar que ahora puede ser momento de empezar a vigilar, simplemente comentaros que justamente esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener una jornada de trading en IG, una jornada de trading de criptomonedas, en la que vamos a tener las ponencias, dos masterclass de dos especialistas, como es Jesús Pérez, que es en este caso el director de Criptoplaza Madrid, y también de Alves Albani, que es consultor tecnológico. Y por tanto, creo que es bastante interesante. Ellos dos empezarán inicialmente a comentar sus dos partes, sus ponencias. Yo seré el tercero, por tanto estaré también comentando cómo se puede invertir en criptomonedas a través de derivados y analizaremos también técnicamente cómo están cada una de ellas. Así que yo invito a todos los que nos están viendo que se puedan registrar a través de la página principal de IG, en el apartado de seminarios y webinarios. Tienen ahí la opción de registro a la jornada de trading que tendrá lugar esta tarde. Así que un saludo y estáis todos invitados.